hey guys this is ever for ever gracias por acompañarme un nuevo vídeo su gran amigo ever for ever the only one hey guys this is ever for ever otro vídeo más les traigo una sorpresa de la noche son las 9 y 25 de la noche y lo está saludando ever for ever con esta lluvia de verano esta ya es la segunda lluvia que cae en el año 2024 para que puedan ver ya están húmedos los ladrillos ya está lloviendo pausadamente ha comenzado a llover pero está viniendo más recio dicen que llovió en san salvador al salvador lloró bastante y comienza estamos la lluvia otro invierno más que se nos acerca este día hemos estado trabajando me siento un poco cansado porque hemos estado trabajando con el carpintero poniéndole la segunda puerta al cuarto bien vi que es una puerta pequeña donde teníamos una una sábana en la playa lo cumplimos eso y le pusimos la puerta a nuestro cuarto y otros detallitos de manera que estuvimos haciendo con el carpintero y aquí está la basura cruzamos te sacamos esto una bendición esta lluvia señor mi arbolito de coco cualquiera dirá un árbol de coco y lo plantamos lo plantamos hace ocho años lo enterré yo ocho años y ya dio el primer fruto de los cocos y viene la segunda tanda y teníamos otro por el lado cerca de la piscina pero lastimosamente por equis razón se nos pudrió y tuvimos que quitarlo pero bien vamos a caminar un poquito aquí donde está lloviendo y ahí van van creciendo y con esta lluvia que le va a caer que le está cayendo es un abono natural para la grama las plantas el pasto comienza a llover en chanatenango me alegra porque va a revivir la grama este día mi sobrino cortó la grama no la terminó porque no sabe usar la otra máquina pero se le agradece a mi sobrino amarlo por ayudarnos a mantener la grama mañana por la mañana vamos a ver si todo eso toda esa grama que sale sobrando por ahí se arranca y se vuelve a sembrar ayer pero el terrible deseo de que no nos deja que la grama esté bonita porque él corre por este lado cuando pasan animales es mire cómo tiene ahí porque ahí donde se pare la baranda para estar viendo para afuera pero vamos vamos a estoy mojando pero un bien iluminado tenemos dos focos más tenemos lo vamos a apuntar por aquí trae unos reflectores porque esta parte sería muy oscura o sea ya se ve iluminada y falta otro por ahí que tengo que poner pero estamos dándole tiempo al tiempo sigue lloviendo está tronando se oyen los estruendos y estar estaba relampallando temprano pero por rato se viene dura por rato se viene tranquilo el tamaño se ha puesto fresco toda la tarde ha estado un poco caluroso pero ahora con esta lluvia con esta lluvia se ha venido la frescura no muestro a ida porque como ella madruga para ir al gimnasio que de por sí mañana la voy a acompañar en la mañana vamos a grabar de la rutina que lleva me alegra y me sorprende porque ella siempre le ha gustado hacer ejercicios cuando la conocí le gustaba hacer ejercicios pero por equis razón por su trabajo más que todo porque le consumen mucho tiempo no había había cambiado los planes de no asistir al gimnasio pero por salud por salud y cosas médicas le digo yo bueno métete al gim métele con ganas tú sabes cómo hacerlo y lo que más me gusta es que está poniendo de su parte porque mire salimos a comer y se sostiene no come grasa no come mucha carne no come pan no come tortillas no consume nada de azúcar y eso es lo que le ha ayudado muchísimo para estar rebajando porque si ya le vi la diferencia yo y me alegra por ella yo a mi esposa la quiero un gordita o flaquita ella es la misma para mí yo la adoro entonces pero si ella lo hace por mejorar su mejorar su figura mejorar su salud y yo la apoyo yo la apoyo estamos haciendo el esfuerzo por no comer en frente de ella para que no tenga tentación pero no creo porque a veces le digo mira me quiero comer una pizza personal vamos yo te acompaño y no prueba nada yo lo he estado probando para ver si pero no 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 tiene lleva su dieta bien balanceada lo que come sus licuados verdes yo la friego que es una coneja le digo yo pero mentiras pero esos licuados verdes ayudan bastante a la salud miren qué bonito la grama bien verde citas tuvimos que chapodea los a almendros por la razón que no le estaba entrando la luz a la grama y eso es lo que pasa cuando están muy tupidos los almendros no entra la luz verdad entonces por eso es que esta parte de ahí está algo peloncita porque este está que no dejaba entrar en un rayo del sol pero ahí lo llevamos y ahora que viene invierno la grama vuelve vuelve el poder del agua del cielo vuelve a hacer que ser todo rapidito crean y la grama se tupe se ve expandiendo pero yo trato de mantenerla en verano que no sea así que no esté así pero se usa es terrible y quiere estar saltando de un lado para otro ya tiene que va para dos o tres años pero es un baby un baby siempre sigue lloviendo está lloviendo leve ustedes lo pueden ver aquí bueno señores lo que estábamos esperando la lluvia se vino recio qué bendición de dios no traigo ya más señores y señoras 17 de abril de los mil 24 que sea Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno señores y de esta manera vamos a cerrar este video. Como siempre lo digo en todos los videos se despide de ustedes con esta bella lluvia de abril. Su gran amigo Everforever, the only one. Bye bye.